hola qué tal amigos de youtube yo soy alex y vamos a aprender a realizar polígonos de tisen a partir del archis 10.2.2 bien vamos a abrir nuestro archis 10.2.2 hoy estamos de estreno acabo de instalar el archis 10.2.2 bien vamos a insertar nuestras capas esperemos a que ahora el campo de datos vamos a tener que redireccionar nuestra carpeta porque como acabamos de instalar pues no tiene ninguna dirección de carpeta aquí tengo un escritorio y se llama influencia muy bien está en la carpeta de datos y vamos a trabajar un ejemplo con manantiales vamos a utilizar la influencia que se aprovechan de los post y bien vamos a insertar un marco de la zona de estudio en este caso tengo como estudios técnicos bien ya tenemos nuestros dos carpetas que vamos a utilizar para este procesamiento nos vamos a dar tu dos caja de herramientas y vamos a analizar todos próximamente y nos vamos a crear polígonos de 10 vamos a insertar nuestra capa de manantiales y le vamos a poner una dirección de guardada lo que hemos visto mucho en los tutoriales otra vez vamos a poner la rota de influencia y le vamos a poner como vamos a guardar afuera como poltiessen y ahora nos vamos a la barra de environment para definir hasta donde queremos que llegue la delimitación y nos vamos a la barra de environment para definir hasta donde queremos que llegue la delimitación el tercero que es el campo de extensión y vamos a añadir en la parte extrema que queremos como límite que tenemos como marco de estudio un rey y le vamos a decir que deseo y la de todo y listo ya termina ahora bien ya tenemos nuestra ahora en la influencia de que tanta zona poder aprovechar cada manantial Bien, tenemos unos muy juntos hasta la parte norte, bien, a lo que sigue vamos a conocer cuánto gasto se tiene por cada manantía, bien, ese lo tengo en el campo, en mi tabla de atributos que se llama gasto por litros, y le añadimos una jerarquía de rangos, y bien, notamos que el punto rojo es donde hay más personas, o sea, lo que quiere decir que allí hay más consumos en litros de agua, mientras tanto en la parte verde hay menos.